¿Quieres ayuda? Te, uh... Te ves un poco perdido. Oh. Uh, solo me estoy orientando. Bueno, por aquí no hay nada más que un enorme muro. ¿No hay una puerta para usar? No. No, a menos que seas un dios Aesir. Pero supongo que lo sabrías si fueras un Aesir. ¿Yo? No. Soy de Midgard. ¿Qué? Increíble. Yo también. Soy Skilder. Loki. Espera. ¿Todos son de Midgard? Sí. El padre de todo nos salvó de la desolación. Nos dio un lugar para vivir, pero no vamos allí. No puedes entrar en la ciudad a menos que sepas magia. Tú no sabes magia, ¿verdad? Un poquito, sí. ¿Qué? ¿Bromeas? ¿Atraviesas las paredes? Aún no. Ah. ¿No podría solo pasar por encima? ¿Eso? ¿Sin equipamiento? No. ¿No tienes miedo de morir? Bueno, sí. Quiero decir, ¡mira eso! Pero, Odin, espera. Espera. ¿Conoces al padre de todo? Soy algo así como su aprendiz. ¡Imposible! ¿Qué te enseña? No estoy seguro. ¿Cuántos otros estudiantes? No lo sé. ¿Te quedarás mucho? No lo sabes. Bueno. Ahora voy a ir a trepar ese muro. Bueno, esto tengo que verlo. ¿Necesitas ayuda? Lo aprecio, pero debo irme solo. Ah, no iba a escalar contigo. Quizás le deba mi vida a Odin, pero no le debo mi muerte. No es que piense que te vayas a caer. Haz como si no hubiera dicho nada.